Miguel, oye Miguel, ¿por qué no viniste a montar con nosotros? Tengo unas cosas que hacer. Ay, sí. Tú siempre tan misteriosito, ¿no? Mira, Nico, tú eres muy preguntoncito, más bien. No, pues es que fuimos y se me hizo raro no verte. ¿Dónde estabas, o qué? Yo te andaba buscando, güey. Pues sabes que yo no tenía ninguna desde que tú me encontrara. Ah, no? Estaba bien la de Diego, ¿eh? ¡Muy bien! ¡No peleas! ¿Qué es lo que se me fue con todo el chisme, güey? Era el único que sabía, pero elito cállate, güey. El único no, tú también lo sabías. Güey, ¿quién te dio permiso para hablar? Pero tú, yo solamente estaba tratando de hacer un análisis psicológico de la situación, es todo. Tomás, Tomás. Tranquilo, ya. Yo le debo a Miguel. Ya, ya. Yo le debo a Miguel. ¿Qué? Mira, Diego, en primer lugar yo no quiero. Yo no quiero que tú estés en deuda conmigo. Mira, yo necesito que tú estés en deuda. Mira, a mí no me importa lo que tú digas. Estoy en deuda contigo. Y así lo vamos a dejar. Ahí muere. Güey, güey, pero este imbécil se hizo el héroe y después soltó toda la sopa, güey. Imbécil. Ya te dije, ya te dije. Ya, 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 ya. Ya te dije mil veces que yo no dije nada. ¿Qué no puedes entender? Escúchame, escabecita. Escúchame. No tienes cabeza. Ya, tranquilo. Esta noche te necesito un poquito para regresar, ¿no me entiendes? Me vas a acompañar. No, ¿qué? Tomás, me vas a acompañar. Esos motos de hambre no se la van a acabar. A ver, Diego, ¿qué no has entendido la lección? ¿Lo entendiste? Esta gente es de cuidado. No les tengo miedo. Mira, Diego. El pueblo no es un juego de vida como los que te compra tu papito, ¿eh? Esa es la vida real. Te lastimaron, ¿eh? Piénsalo. Vamos, Diego. Bueno, ¿tú piensas? Obvio. Vamos a aprovechar cuando todos estén distraídos a la fiesta. Uy, pero, Diego, ¿no es mejor dejar las cosas así ya? No lo estoy diciendo porque les haga que lo que sea nada más que nos van a armar... Güey, nos van a armar un pancho si es que no nos encuentran. Tomás, tranquilo. Nadie se va a dar cuenta. Tranquilo.